España, tierra de cultura, historia y gastronomía, y un país recurrente en los videojuegos a la hora de diseñar localizaciones y personajes, ya que tenemos historia y carisma para rato. La atracción del folclore, esencial para la recreación de algunos de los personajes más carismáticos. Y por eso familia de banda le hemos preparado este especial a modo de homenaje, de los videojuegos, historias, personajes y localizaciones con sabor español. La lista era inmensa, pero aquí encontraréis una buena cantidad de ejemplos. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Y empezaremos con él. Uno de los primeros personajes españoles en un videojuego fue Don Flamenco, del videojuego de boxeo Punts Out. Más tarde también veríamos una nueva recreación en el título de Wii. Ciudad natal Madrid, y por supuesto, portando siempre una rosa en la boca. Sin duda uno de los más queridos y recordados. Por cierto, España tiene gran tradición pugilística. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Sí, Don Quijote también tuvo su propio videojuego en 1987, con una aventura basada en texto de Dynamic Software. No solo contaba la obra de Don Miguel de Cervantes, sino también dar un poco de publicidad a aquella mítica serie de animación de 1979. ¡Qué recuerdos! Maldita Castilla. Un videojuego independiente y un plataformas de acción creado a base de mitos españoles y de algunas regiones de la Europa medieval. Imita el estilo gráfico de los arcades de mediados de los 80. Pura fantasía con cuatro finales diferentes que dependen de méritos y secretos. Guía al valiente caballero Don Ramiro a través de las condenadas tierras de Ptolomera del Rey. Lo de elegir a este personaje es todo un clásico en Castlevania Bloodlines. Aunque el nombre no acompañe, pero tenemos a Eric Licarde, que nació en España, en la provincia de Segovia. Venida de una familia aristocrática y que estaba relacionado con los Belmonts en parientes familiares. Un maestro en el manejo de la lanza y, por supuesto, uno de los míticos personajes de esta saga. El compañero de John Morris. La verdad que todo un puntazo. Uno de los grandes, porque hablamos de la cuarta entrega numerada Resident Evil 4, que transcurre en España, lugar donde Leon Kennedy se lucirá con su Spanglish. Por no hablar ya de las frases legendarias español-mexicano que hablan los aldeanos en el título. Detrás de ti, imbécil. Un aspecto que ha cambiado en el remake. Capcom utilizó diversas referencias patrias para diseñar el pueblo, la isla y el castillo. Blasphemous, este maravilloso juego de los españoles de Game Kitchen daría para un artículo entero. La tierra custodia al personaje penitente. Arte, cultura y religión. En este pedazo de título Metroidvania, donde quedarás maravillado de su diseño artístico además de los bosses finales. Todo un homenaje a la cultura y a la religión. En la saga Assassin's Creed, España ha tenido un peso importante y particular. Personajes y lugares históricos, como por ejemplo César Borgia, su padre el Papa Alejandro VI, el viaje a Navarra, en Assassin's Creed La Hermandad. Forman parte de esa trilogía del gran Ezio Auditore. Pero también hay más. Desde Assassin's Creed Discovery pasando por Black Flag. Llevándonos a la edad de oro de la piratería y donde España era aún la potencia mundial rivalidando ya con Inglaterra en el siglo XVIII. Todo el mundo temía y respetaba a los galeones españoles en el Caribe. Y si nos ponemos serios, también hay que nombrar la película Assassin's Creed de 2016. Ambientada a finales del siglo XV con Aguilar de Nerja. En la saga Broken Swords se llega a visitar Cataluña hasta en dos ocasiones. Pero en la quinta entrega, La Maldición de la Serpiente, tendremos mucho que ver en esta zona. El personaje Tiago Marqués, un cuadro robado durante la Guerra Civil Española. La Gran Casa Familiar, un mapa que lleva a Montserrat. Con una trama, por cierto, muy recomendada. En 2008, Alcachofasov lanzó The Abbey, el remake espiritual de la Abadía del Crimen. Solo que en vez de en Italia, transcurriría en España, en la Abadía de Nuestra Señora de la Natividad. Por el estilo, en la aventura gráfica Los Pilares de la Tierra, desarrollada por Deadly Gindertremen en 2007, hay un flashback que transcurre en Burgos, León, Ponferrada o Toledo, porque la protagonista está recorriendo el Camino de Santiago. Y esperad que se acerca un clásico. ¿Quién no conoce a Vega en la cultura popular de los videojuegos de lucha? Street Fighter. Es un estereotipo andante, pero se le perdona. Debutó en Street Fighter 2 y un estilo de lucha entre el ninjutsu japonés y la tauromaquia española, que también forma parte de su vestuario. Entre sus escenarios podemos ver la Torre de Requena de Valencia en Street Fighter Alpha 3 y un tablao flamenco en Street Fighter 2 de World Warrior. Y vamos con Franco Gere, el de Star Gladiator. Luchador con aspecto de un renombrado torero, Gullo Arte recuerda a un bailarín de danza y experto en esgrima de gran reputación en la galaxia y entre las mujeres. Sí, esa sería una definición del personaje, luchando en nombre del villano tras el secuestro de su esposa. Y si mientras lo veis, pensáis en son con el hielos inmortales, habéis acertado. Un poquito más de juegos de lucha. Cervantes de León en la saga Soul Calibur, prácticamente presente desde el 95. Un pirata español del siglo XVI que fue poseído por la espada del Soul Edge. Se dice que Cervantes es rápido y tiene una de las mejores combinaciones en el juego. Su historia, de verdad, está bastante bien construida. Y no podía faltar Tekken, Miguel, el personaje español, apareciendo por primera vez en Tekken VI. Como se nota que a los japoneses les gusta España y pedazo de homenaje con este luchador. Indisciplinado, pero intenso y con la gran capacidad de amar. Lo vemos por su hermana. Por cierto, si jamás habéis oído hablar de la gran fiesta, la tomatina valenciana de Buñol, en este juego hay un mapa dedicado a ello. Esa gran fiesta nacional con participantes que se arrojan tomates los unos en los otros. Oh, sí. En 2009, Vin Diesel protagonizaba un juego llamado The Wildman que transcurre en Barcelona. A pesar de sus similitudes con Fast and Furious, la única familia que conocerán el título es la Sagrada Familia de Gaudí. Y este título, que vendría a ser como una especie de GTA-like, narra las aventuras de Diesel adentrándose cada vez más en las facciones criminales de Barcelona. Se recrean bastante bien las calles y plazas además del paseo marítimo. La capital de España también con olor a neumático. Así al menos pudimos disfrutar de ella en Gran Turismo 5, con una recreación preciosa de la ciudad madrileña. La verdad, con gran lujo de detalles. Y es que si nos ponemos a rascar, encontraremos muchos juegos de conducción con ciudades españolas. Y por qué no decirlo también, en Project Gotham Racing 2 estamos en Barcelona. Sí, además de otros muchos mapas, pero ahora estamos hablando de esto. La gran ciudad de la capital de Cataluña tuvo su propio circuito cerrado, compartiendo el gran éxito de este título. Y bien, no habrá coches, pero ahora tendría que nombrar, por supuesto, a Tony Hawk's Underground, del año 2004. Donde el famoso patinador hace una parada en la capital catalana, recorriendo zonas turísticas como el Parque Güell, la Pedrera, el Puerto e incluso la estación de Barcelona Sands. Aunque en este título los estereotipos se le van de madre, introduciendo toros corriendo por las calles, e incluyendo una skin de traje de luces de torero. Sí, así es. Esa misión espectacular importante que jamás se le ha ofrecido antes a Policía Español. Torrente tiene su propio título, un juego de mundo abierto tratando de recrear Madrid. Un gran tef auto español, vamos. Tal y como consigue Santiago seguro en las películas, este juego de Virtual Toys y Amiguetes Entertainment transmite a la perfección la caspa y el cutrerío más cuñado. Ya sabéis, apatrullando la ciudad. Sí, en 2016 salió Toro, un juego de simulación de toreo que permite usar una amplia cantidad de pases disponibles en cada corrida, desafiando al toro, combinando diferentes pases y obligándonos a usarlos correctamente para enfadar al toro, satisfacer al público y alcanzar la puntuación más alta. Puedes hacer hasta tu propio modo carrera. No te digo nada. Pasamos a la historia y estrategia. Contra el Imperio Romano nació Numantia, desarrollado por Recotechnology. Tendrás la oportunidad de revivir la expansión de la República Romana en la península ibérica durante el año 154 a.C. Los usuarios podrán jugar o bien en el bando celtíbero, con los numantinos, o en el lando romano. Ni espartanos ni galos. Producto nacional. Y seguimos con un gran clásico. Imperium II, la conquista de Hispania. El aclamado RTC ambientado en las conquistas de Aníbal y las guerras púnicas. Se destacó en su día el realismo de su inteligencia artificial, con unos enemigos con capacidad para atender emboscadas u ordenar el réplique en las situaciones más comprometidas. Aprender historia en un videojuego era posible. Y avanzamos hasta 1936, a la guerra civil española con Sombras de Guerra. Un juego de estrategia para PC donde podías elegir el bando de los sublevados o los republicanos. Incluso la Legión Cóndor o la Unión Soviética. Muy criticado por algunos medios, incluso por su aspecto y desarrollo. No llegó a convencer ni a tener un gran público por sus fallos de jugabilidad. En 2008 salió una expansión intentando corregir errores y además con 8 nuevas misiones. Galicia estaba de enhorabuena en Call of Duty Modern Warfare 2. Nos referimos a la misión Reconocimiento por Fuego, donde los usuarios viajan hasta Costa de Amorte, una conocida región de Galicia, para infiltrarse en su mítico faro, en Cabo Villán. La ubicación tomada por narcotraficantes pasa a verse desde una perspectiva única. Debemos camuflarnos con los entornos, pasar desapercibidos y causar las máximas bajas posibles. Pero vamos a los deportes, y por qué no en la magia, en el Quidditch de Harry Potter. Sí, en Quidditch Copa del Mundo podíamos elegir a la Selección Nacional de España para competir. La verdad que todo un puntazo y un videojuego muy logrado de este deporte tan aclamado. Aunque, pensándolo bien, el estereotipo que se hace de España con ese traje de torero... Madre mía. Pero bueno, es lo que hay. Es la roja en el Quidditch. Aquí tenemos al bailaor Joaquín Cortés. ¿Y qué hace aquí? Pues porque no podemos olvidar a Bam, de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, un personaje con mucho duende, aunque de origen rumano, cuya estética y pasos de baile se basaron en este bailaor. Os parece mentira, ¿verdad? Pero los que lo han jugado sabéis de qué estamos hablando. Y si vamos a Granada, al último Reino Nazarí, concretamente en la Alhambra, uno de los escenarios de The King of Fighters 98, con un resultado precioso. ¿Quién le iba a decir a Boabdil que después de entregar las llaves a los reyes católicos tras rendir la ciudad, iba a tener esta aparición en un videojuego? Así es, la famosa Alhambra. Que hay payasos que no pueden ser españoles y por qué no, si no tenemos a Savage Rain, el Joker, cuyo nombre completo era Marco Variadrid, con esa comida favorita que eran los tomates. Había que nombrarlo. Pero también se vería España en 007, el mundo nunca es suficiente, cuando James Bond viaja a Bilbao, el videojuego de la película que salió en el año 2000, cuando todavía el famoso y épico espía era Pierce Brosnan, esa gran secuencia rodada frente al museo Guggenheim. Y para acabar, no nos podemos ir sin nombrar esos monumentos emblemáticos que veíamos en Superpunk, en el que también salía el Alcázar de Segovia. Que no se diga que España no tiene su representación en los videojuegos. Esto ha sido todo, familia de Vándal, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué títulos más se podrían aportar de España en los videojuegos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!